El día de hoy se titula El Ejemplo de Juan el Bautista, así se llama, El Ejemplo de Juan el Bautista. Y quiero que sepan inclusive que me parece que esta es la primera vez que voy a predicar a Juan el Bautista, es interesante, es uno de los personajes más impresionantes, pero creo, no recuerdo ni haber predicado acerca de él. Bien, quiero hacerles esta pregunta. ¿Quién es el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento? Hágase esta pregunta. ¿Quién es el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento? Quizás en este momento te estás imaginando, a veces cuando nos preguntan eso, la primera persona que viene a nuestra memoria es Moisés, ¿verdad? Porque él fue el que usó el Señor para abrir los males, ¿verdad? Y tal vez si no estás pensando en Moisés, estás quizás pensando en Elías, porque dice la palabra de Dios que él fue el que hizo descender fuego del cielo, fue el que oró para que no lloviera por tres años, pero quiero decirte que tampoco es Elías. A lo mejor tal vez entonces se te viene a tu memoria Elíseo, porque fue un profeta que resucitó muertos, pero tampoco fue Elíseo. Y quizás podríamos apelar a las persecuciones, como por ejemplo el profeta Isaías, que la tradición judía dice que fue partido de la mitad, fue cortado de la mitad con una sierra. Fue aserrado el profeta Isaías. Y con todo eso, el profeta Isaías no fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. El profeta más grande de todo el Antiguo Testamento, síganme por favor con cuidado, fue Juan el Bautista. Y quizás te vas a preguntar y decir, ¿por qué Juan el Bautista? Si Juan el Bautista está en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Marcos y Juan hablan de él. Cristo dijo que los profetas y la ley habían profetizado hasta Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos decir que el último profeta del Antiguo Testamento fue él, Juan el Bautista. ¿Sabes por qué Juan el Bautista fue el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento? Escúchenme bien esto que les voy a decir. Juan el Bautista no tenemos registrado un solo milagro que él haya hecho. Ni uno solo, ni un solo milagro. No hay ni siquiera un registro de que haya orado por un dolor de muera y se haya sanado. Nada, ni un solo milagro se habla de Juan el Bautista. ¿Pero sabes por qué razón fue el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento? porque fue el más humilde de todos. El más humilde. Quiero que por favor vayan conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 7. Vamos a leer. Mateo 11, 7. Vean qué interesante. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Dice así, versículo 7, Mateo 12, 7. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al incierto? ¿Una calle sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de fino ropaje. Mirad, los que llevan ropas finas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo, mucho más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, de cierto os digo, que entre los nacidos de mujeres no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, él es Elías, el que estaba a punto de venir, el que tiene oídos, oiga. ¿A qué pues compararé esta generación? Es semejante a muchachos sentados en las plazas, que dando voces a otros, dice, os tocamos flauta y no bailasteis, endechamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no come ni bebe, y dice, demonio tiene. Y vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría quedó acreditada por sus obras. No sé si ustedes logran verlo, pero en estos versículos que acabo de leer, todavía ustedes, algunos que tienen la versión Reina Valera, no sé si logran notar que hay un gran parecido entre lo que acabo de leer con la Reina Valera. Porque hermanos, quiero recordarles que esta versión, que es la Biblia textual, cuarta edición, se le conoce como la Reina Valera revisada. Porque la intención de esta Biblia es conservar el estilo de la Reina Valera, pero ser más detallados en cuanto a algunos aspectos de la traducción. Vean qué interesante, Cristo nos enseñó que la persona más grande que se había levantado de entre los hombres era Juan el Bautista. No es algo que yo esté enseñando porque a mí me parezca que Juan el Bautista fue el más grande. Es que el mismo Señor Jesucristo lo dijo y lo enseñó. Vamos a ver que Juan el Bautista fue un hombre sumamente humilde, sumamente humilde. Pero síganme por favor con cuidado. Vean ustedes que la palabra de Dios dice que a Juan el Bautista por no comer y beber, por llevar esa vida de oración. Porque Juan el Bautista se crió en el desierto. Una vida simple. Dice la palabra de Dios, vamos a vernos más adelante, que Juan el Bautista lo que comía era miel y langostas. Vivió en el desierto. Su ropa era una ropa muy humilde. Y dice la palabra del Señor que a Juan el Bautista, a pesar de su mensaje, la gente decía que por no comer y por no beber, decía la gente, demonio tiene. ¿Qué aprendemos de esto? Síganme por favor con cuidado. Cuando nosotros somos personas humildes, saben ustedes una cosa, y ojalá se les quede grabado esto que les voy a decir, pero cuando nosotros somos humildes, somos menos vulnerables a ser dañados cuando una persona nos quiere ofender. Pero cuando tú tienes en tu corazón un concepto más alto del que tú debes de tener y te crees, como dicen los jóvenes, ¿verdad? La última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y te crees lo mejor que hay, que nadie tiene el conocimiento que tú tienes, y que nadie canta como tú tienes, como tú cantas, y que nadie tiene lo que tú tienes. Cuando tienes en tu corazón ese tipo de soberbia, cuando una persona te ofende y te dice a tu cliente, te golpea todo el fuego. Pero cuando eres una persona que tiene un concepto, no, no estoy hablando de bajo tu estima, porque nosotros no tenemos que tener un concepto más alto del que deberíamos tener, ni un concepto más bajo del que deberíamos tener. Nuestro concepto que debemos tener es que somos, es el concepto que Dios tiene de nosotros, es el concepto que tenemos que tener. Y cuando somos equilibrados y tenemos un concepto, el concepto que Dios nos ha dado, y mantenemos un perfil bajo, cuando una persona tal vez viene y nos dice, ¿de dónde lo tiene? No nos afecta, porque somos personas humildes. Porque no estamos esperando la acreditación de todas las personas, no estamos esperando la alabanza de todas las personas, tenemos claro que no somos un billete de 10 mil colores para caerle a todo el mundo bien. ¿Sabes una cosa? En el ministerio, si tú no tienes la humildad necesaria, la falta de humildad te puede hacer que te debilites y que no puedas seguir adelante en el ministerio. A veces estamos esperando el aplauso, estamos esperando el reconocimiento y si no lo recibimos, nos debilitamos, nos deprimimos, nos llenamos de tristeza, porque no recibimos el aplauso, porque no recibimos el reconocimiento, porque no recibimos las gracias. Pero algo que le permitió a Juan el Bautista seguir adelante en todo, ¿saben qué fue? Su grande humildad. Su grande humildad. Vamos a ir a la palabra de Dios en Juan capítulo 3, para que ustedes puedan ver el ejemplo de la humildad de Juan el Bautista. Esto que estamos viendo, amados santos de Dios, es impactante, porque estamos viendo que el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento lo fue, no por el conocimiento, ni por la revelación que tuvo, ni por los milagros que hizo. Lo fue por su gran humildad. ¡Qué precioso esto! Amén. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizando. Y también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, pues había allí muchas aguas. Y acudían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido echado en la cárcel. Surgió entonces una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de una purificación. Y se acercaron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo, al otro lado del portal, de quien tú has dado testimonio, he aquí bautiza, y todos acuden a él. Y respondió Juan y dijo, nada puede recibir un hombre si no le fue herado del cielo. Vosotros mismos me habéis, me dais testimonio de que dije, yo no soy el Cristo, si no he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del novio. Así pues, esta alegría mía ha sido colmada. Él debe crecer y yo me guardo. ¿Cuánto estás dispuesto a crecer tú, perdón, a que crezca el Señor en ti y que tú menos? ¿Qué corazón más precioso el de Juan el Bautista? Porque, ¿saben una cosa? Los discípulos de Juan estaban sumamente preocupados porque veían que las multitudes estaban dejando a su maestro. Los discípulos de Juan empezaron a ver que la gente se empezó a ir detrás de Jesús y le dijeron a Juan el Bautista, Señor, Maestro, el que tú dijiste y decidiste este testimonio de él, ahora resulta que todo el mundo se va detrás de él. ¿Y qué contesta Juan? El esposo es el que tiene la novia, el amigo del esposo, solo se alegra en el estar de novio. ¿Sabes una cosa? A mí me ha pasado, no me da vergüenza decirlo y creo que tal vez a muchos de los que están acá también les ha pasado, pero ¿saben una cosa? Muchas veces escuchamos de que Dios bendijo a una persona con algo y sentimos algo raro, como que no me gustó. ¿Por qué? Es que, ¿ya viste que fulano y tal le acaban de, le regalaron un carro? Y ahí sentimos, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Eso es soberbia que hay en tu corazón y en mi corazón que nos dice en el fondo, ¿y por qué es él? Y no yo. Amados santos de Dios, y de esto debemos cuidarnos, porque la verdadera grandeza está en que cuando yo mire la bendición de mi hermano, yo me goce en su gozo, ese es un corazón sano. Pero a veces vemos que a una persona la tomaron en cuenta para algo y en el corazón me molesta, porque pensamos que nosotros éramos, ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué indica cuando te pesa que alguien haya sido bendecido y tú no? En el fondo estás pensando de que tú eras mucho más merecedor de esa bendición que la otra persona. ¿Y sabes cuál es el principio espiritual que tenemos que aprender? Lo que dijo Juan el Bautista, nadie puede recibir algo si no le fue dado del cielo. ¿Entiende eso? Entiende eso. Nadie puede recibir algo si no le fue dado del cielo. ¿Sabes una cosa? Tenemos que siempre tener los pies bien puestos en el suelo y nunca empezar a flotar. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la actividad esta que ocurrió en la cumbre, que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ministrar. Miren hermanos, cualquier ministerio musical en el país sobra, mucho mejores que nosotros. Y nosotros fuimos escogidos no porque seamos los mejores o porque tengamos los mejores instrumentos o porque tengamos las mejores voces, simplemente fuimos escogidos por misericordia. Y cuando empezamos a pensar que es que fuimos escogidos porque no lo merecemos o porque fuimos escogidos porque somos los mejores, estamos mal. nunca se te olviden que todo lo que tú recibes en tu vida, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, es porque vienen del cielo. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en quien no hay mudanza de sobra de variación. Todo don perfecto viene de lo alto. Todas las cosas que recibas en tu vida, nunca se te olvide darle la gloria a Dios. Gracias Señor por este título académico. Gracias Señor por este negocio. Gracias Señor por esta bendición, por este carro, por esta casa. Gracias Señor por estos hijos. Siempre da gracias y reconoce que la bendición vino del cielo. Vean que impresionante esto. Lo que es tener un perfil bajo, lo que es tener un concepto adecuado. Vamos a Juan capítulo 1. Estamos ahí en Juan y vamos a ver el versículo 19. Es impresionante Juan el Bautista, es impresionante. Dice la Biblia así. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén. Unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y confesó, no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices acerca de ti mismo? Y dijo, yo soy una voz que grita en el desierto. Allá, allanar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué puedes bautizar si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está de pie uno que no conocéis, el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Saben ustedes? Busquen en la Biblia. ¿Saben ustedes cuál es la frase que más se nos registra de Juan el Bautista en los cuatro evangelios? Esta, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Es la frase que más registran los evangelistas acerca de Juan el Bautista. Esa fue su predicación. Esas fueron sus palabras. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin excepción alguna, registraron esta frase de humildad de Juan el Bautista. Ahora, quiero hacer unas aclaraciones acerca de esto que estoy leyendo. Quería ignorarlo, pero no puedo evitar la tentación, ¿verdad?, de dejar ese pequeño, como dejar eso ahí en el guindano. ¿A qué se refería? Porque los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Y hasta ahí entendemos bien. Porque todo el mundo sabe quién es Elías, el que hizo descender fuego del cielo y el que oró para que no lloviera. Y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y hasta ahí estamos bien. Pero aquí hay algo que es interesante. Los fariseos le preguntaron, ¿eres tú el profeta? ¿A qué se está refiriendo? Síganme, por favor, con cuidado. Porque Monses había profetizado en Deuteronomio 18, 15 al 19, que Dios iba a enviar a un profeta como él al cual la nación de Israel debería escuchar. Y el que no escuchara a ese profeta iba a ser destruido. Ese es el profeta que estaba esperando a la nación de Israel y de que los fariseos le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Ahora, vamos a Deuteronomio 18, 15 para que podamos ver esta verdad espiritual. Deuteronomio 18, 15. Deuteronomio 18, 15. Apunta a esta cita, esta es una referencia cruzada. ¿Eres tú el profeta? Yo no lo soy. Juan el Bautista estaba entendiendo qué era lo que se le estaba preguntando. Dice así la Biblia en Deuteronomio 18, 15. Yabé, tu Elohim, te levantará un profeta de tus hermanos como yo. A él escucharéis conforme a todo lo que pediste a Yabé, tu Elohim en Oreb, el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Yabé ni Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y me dijo Yabé, bien está lo que han hablado, les levantaré un profeta de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará lo que yo le ordene. Y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Esta era una profecía acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Lo que no entendía la nación de Israel en el tiempo de Jesús, era que el profeta y el Mesías eran la misma persona. No lo entendían. No lo entendían. Pero Cristo, pero esta profecía de Deuteronomio era acerca de Cristo. Ahora, vean que interesante, yo no sé si están poniendo mucha atención a lo que acabo de leer, porque les acabo de leer un pasaje donde, en Mateo 11, 7, donde Cristo dijo, y si ustedes quieren creerlo, les digo que este Juan el Bautista es el de Díaz que tenía que venir. Y sin embargo, por otra parte, encontramos a Juan el Bautista diciendo, yo no soy de Díaz. Entonces, la pregunta es, ¿se está contradiciendo Jesús y Juan el Bautista? Porque Cristo dijo, él es de Díaz que tenía que venir. Y Juan el Bautista, cuando le preguntan si él es de Díaz, él dice, yo no lo soy. Vamos a ver esto a la luz del Antiguo Testamento. Síganme, por favor, con cuidado. En el Antiguo Testamento estaba profetizado que Dios iba a enviar al profeta Lías, el cual iba a ser la voz que clamara que le siente y que preparara el camino del Señor. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice así la Biblia. Isaías 43. Una voz grita en el desierto, allanad el camino de Adonai. Practicad las sendas derechas de nuestro Elohim. ¿Qué es? La Reina Valera dice, preparad, o dice una voz que grita en el desierto, preparad el camino de Jehová. Vean qué interesante. La palabra de Dios aquí está diciendo algo muy impresionante. Dice la Biblia que la voz que gritaba en el desierto iba a allanar o preparar el camino de Adonai. ¿Qué significa Adonai en hebreo? Señor. El profeta que iba a estar antes, el profeta que iba a estar en el desierto y que iba a preparar el camino, iba a preparar el camino de Adonai, es decir, del Dios, del Señor. ¿Qué estamos viendo acá? Juan el Bautista preparó el camino de Jesús. ¿Qué estamos aprendiendo? Que Cristo es Adonai, que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios. Juan el Bautista, este profeta que estaba siendo anunciado en Isaías, iba a preparar el camino de Dios mismo. Ahora, vean lo que dice Malaquías, capítulo 3, Malaquías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo envío un mensajero, está hablando del mismo profeta de Isaías 43, el cual preparará un camino delante de mi presencia y vendrá súbitamente a su casa Adonai, a quien vosotros buscáis, al ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, y a quien dice Yahvé Shebaot, que significa Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia que Dios iba a enviar a su mensajero para que preparara el camino del Señor. Y también dice, el capítulo 4 de Malaquías, dice lo siguiente, He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que dedicar la tierra al exterminio. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba profetizado que este mensajero tenía que anunciar el camino del Señor y Malaquías llama a este mensajero el profeta Elías. Y Cristo dijo que Juan el Bautista era Elías. ¿Por qué razón Juan el Bautista dijo que él no era Elías? Porque lo tenemos que entender de esta manera. Juan el Bautista no era Elías en carne y hueso. No, porque el profeta Elías no murió, dice la palabra de Dios en el libro de los Reyes. Juan el Bautista no era Elías que había regresado del cielo. No, Juan el Bautista tenía el ministerio del profeta Elías. ¿Cuál fue el ministerio del profeta Elías? Elías, a través de la oración y de esos tres años en que oró para que no lloviera, hizo que el corazón del pueblo dejara a Baal y se acercara de nuevo al Señor. Ese mismo ministerio lo tuvo Juan el Bautista cuando predicó el Evangelio y atrajo el corazón al Señor. Así que no hay contradicción alguna. Ahora, para terminar, ¿sabes qué fue otra de las cosas que hizo grande Juan el Bautista? No lo voy a leer, pero Mateo Lucas, capítulo 3, versículo 15, nos habla que algo vamos a leerlo mejor. Es mejor leerlo que para placiárselos. Lucas 3, 7. ¿Sabes qué fue algo que hizo grande a Juan el Bautista? la coherencia entre su mensaje y su vida. Vean lo que dice la palabra de Dios. Decía entonces a las multitudes, Lucas 3, 7, que acudían para ser bautizados por él. Engendros de víboras. ¿Quién quien os mostró cómo ir de la vida que viene? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ahora mismo el hacha está puesta a raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo entonces ¿qué debemos hacer? Y respondiendo les decía el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene comida haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro ¿qué dices que hagamos? Y él entonces les dijo no exijáis más de lo que os ha sido ordenado. Y le preguntaron también los soldados diciendo ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y les dijo no extorsionéis ni denunciéis falsamente a nadie sino contentados con vuestra paga. Y cuando el pueblo estaba expectante y todos cabelaban en sus corazones acerca de Juan si tal vez él sería el Cristo. Vean ustedes que mucha gente se preguntaba por Juan el Bautista si él era el Cristo pero saben por qué era porque veían en él un ejemplo de humildad y veían en la vida de Juan el Bautista un reflejo de lo que él predicaba. Era un hombre que no no era varo no estaba afanoso con los bienes materiales y Juan el Bautista predicaba el que tiene comida que comparta con el que no tiene y la gente podía ver eso en Juan el Bautista. El que cobra impuestos que no cobre más allá de lo que debe de cobrar la gente veía la honestidad en Juan el Bautista y le decía a los soldados no extorsionéis ni acuséis falsamente y la gente veía la integridad de Juan el Bautista y la gente creía en su mensaje y por eso fue que se llegaron a preguntar si acaso él era el Cristo. Juan el Bautista fue un ejemplo de humildad y de integridad y por eso fue el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento. Quiero terminar con esto. Cuando les leía por ejemplo que Juan el Bautista dijo le dijeron a él demonio tiene a mí me llamó mucho la atención esto porque hay algo que tenemos que entender saben una cosa hermanos hay muchas veces que alguien nos va a ofender y nos va a decir nos va a querer ofender y yo no estoy enseñando que siempre que alguien te quiera pisotear y te quiera humillar y te quiera levantar un falso testimonio yo no estoy diciendo no estoy enseñando hoy que te quedes callado porque muchas veces hay que defenderse por ejemplo Paulo cuando empezaron a enseñar que él no era verdaderamente apóstol él se defendió más bien muchas veces el que una persona no se pueda defender de otra persona cuando lo están lo están queriendo humillar o maltratar muchas veces es una evidencia de que tiene mala autoestima de que tiene baja autoestima porque el que tiene mala autoestima nunca se da su lugar pero quiero terminar con esto sabían ustedes que muchas veces cuando alguien nos ofende y nos nos difama y nos quiere decir nos quiere este dejar en mal y ojalá lo digan en público y se haga llamar esa persona cristiana no hay nada más antibíblico que querer dejar en mal a tu hermano frente al público porque la palabra de Dios dice que si tu hermano me conduce a ti ve en privado y ponte de acuerdo con tu hermano así que en el pueblo de Dios siempre vamos a encontrar gente carnal y a veces muchas personas van a querer humillarte y dejarte mal frente a todos y yo le estoy diciendo que no haya que defenderse pero muchas veces ¿saben por qué nos queremos defender? porque nuestro ego queremos decir yo me puedo defender yo puedo salir adelante yo puedo derivar los argumentos que se me están diciendo yo puedo demostrar que no es así yo puedo dejar en mal a esas personas y demostrar que yo soy fiel y justo son dos cosas muy diferentes una es defenderme porque me tengo que defender y otras veces es callar cuando veo ese lego el que quiere salir a la defensa ¿logran ver la diferencia? una cosa es defenderme y otra cosa es defender mi orgullo y mi ego y yo les voy a decir esto hermanos muchas veces a veces nos conviene callar a veces conviene callar distinguir en nuestro corazón que sabemos que las cosas no son así pero poder discernir que hay hay un deseo desesperado del ego que tenemos en nuestro interior de salir de nuestra boca cuando te pase eso hermano hermana es mejor callar ¿sabes por qué? porque en el momento en que tú te defiendes le quitaste al Señor la oportunidad de defenderte y termino con este versículo éxodo capítulo 14 y yo creo que Dios me está hablando aquí a mí quizás te conviene quedarte callado porque mira lo que dice éxodo 14 25 y Alefta quiero nada más explicar rápidamente qué es Alefta son la primera y última letra de las letras hebreas así dice el original y Alefta es como decir y el alfa y la omega éxodo 14 25 éxodo 14 25 y Alefta torció el eje de las ruedas de sus carros de modo que los conducían con dificultad por lo que los egipcios dijeron huyamos delante de Israel porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios ¿saben qué dijeron los egipcios? mejor huyamos porque el Señor pelea con ellos y yo te quiero decir que cuando tú eres humilde Dios pelea por ti amén Dios pelea por ti nunca se te olvide de esto antes de la exaltación es necesaria la humillación antes de que venga la exaltación tenemos que pasar por el trago amargo de la humillación esto fue lo que nos enseña Jesucristo cuando vino se hizo hombre se humilló a sí mismo pero después de eso recibió el nombre que está sobre todo el nombre amén padre te damos gracias por tu palabra quiero invitarte a que cierres tus ojos de la humillación